Por favor, por favor te pido, dale, decime, decime si son pérdidas solamente o si perdí el bebé. Tenés que estar tranquila, Valeria. No, por favor, te lo pido. ¿Qué es esto? Tranquila. ¿Qué? Te tengo que dar un antibiótico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tengo una infección? ¿El bebé tiene una infección? No, es precisamente para eso, para prevenir las infecciones. No, es cualquier tipo de infección. Tranquila. Tranquila. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, ponete mi lugar, decímelo. Decímelo, por favor. Por favor, te lo pido, decímelo. Por favor, decímelo, perdón. Valeria. Sí. Perdiste el embarazo. Pero vas a estar bien. Vos estás perfecta, tu útero está perfecto. Vas a poder tener todos los hijos que quieras. Escuchame. Es normal. Es muy normal que una mujer, cuando está en su primer embarazo, lo pierda. Tenés que estar tranquila, ¿sí? A la tarde voy a arreglar para que te trasladen a la clínica, si te veo y seguimos con todos los controles. Afuera hay un montón de gente que te quiere ver, que te quiere. Están tu familia, tus amigos, te tenés que apoyar en ellos. Sé que es muy difícil, pero te tenés que apoyar en ellos. ¿Querés que le diga a tu marido que entre? ¿Eh? ¿Querés ver a alguien en particular? Quiero ver a mi papá. Fuerza. Sí. Vas a poder tener todos los hijos que quieras. No, 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 no La verdad, Viviana, su recuperación es asombrosa. Ya está en condiciones de volver a su casa. No me diga, doctor. ¡Qué alegría! Usted no. ¿Cómo? La única manera en que podría darle el alta es si me promete que va a estar boca abajo hasta que se cicatrice por completo. Yo lo prometo, doctor. Nos tenemos que ir juntos con mi amor, sí. Mire que sus heridas todavía se pueden abrir. Pero, mire, soy el primer interesado en volver a mi casa y poder sentarme como un ser humano, señor. Bueno, ¿tienen alguien que los pueda ayudar en su casa? Sí. Carlita, que es amiga de mi hija y es un amor. Aunque yo también podría ayudar, doctor. ¿Cómo le va? Coman estrella. Mucho gusto. ¿Cómo llega este tipo acá? ¿Cómo llega este tipo que venía acá a venir que te mato? ¡Te mato! ¿Pero en qué quedamos? Me prometió reposo. Mire que si no, no le puedo dar el alta. Hágame un favor, doctor. Acérqueme a ese señor un poquito que lo quiero agotar. No, no me parece adecuado el bocadillo, Luis. Te perdoné la vida. Y vine acá a ayudar a Viviana y también a ayudarte a vos. Porque de verdad mereces todo mi respeto. Te portaste como un hombre. Así que voy a colaborar. Y voy a ir a su casa a ayudarnos. Muchas gracias. Eso es un sol, Estrellita. Un sol, mi amor. Vamos, Bonicato. Sea agradecido. Agradecele, Estrellita, todo lo que está haciendo por nosotros. Gracias, Estrellita. Gracias. Da la puta que te parió. Luis, Bonicato. 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 Ella está bien. Pero, lamentablemente, perdió el embarazo. Bueno. Mi hija, ¿cómo está? ¿Cómo está Valeria? Está bien. Está en crisis en este momento, como es de esperarse en estos casos. Necesita tranquilidad. Evidentemente, los nervios le jugaron una mala pasada y en este momento... necesita mucha tranquilidad. ¿Y va a poder volver a ser mamá? Sí, sí, claro. Es muy común en estos casos. No deja de ser una mujer primeriza. Yo la quisiera ver si fuera posible. ¿Usted cree? Hablé con ella y... preferiría que solo entre el padre. Bueno. Me retiro. De todas formas, estamos en contacto. Voy a estar viniendo para hacerle algunos controles y ver cuando viene a verme a la clínica. Sí. Muchas gracias. Acompañala, venga. Patricio. ¿Qué es, Juan? Yo necesito pedirte un favor. Déjame que me quede de este lado. Que Valeria no se entere, pero por favor, déjame que me quede de este lado. Necesito tenerla cerca. Está bien, Juan. Está bien. De nada. Gracias. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hola Por fin Sí Hola Hola ¿Cómo te llamás? Martín ¿Vos? Alejandra Pero todos me dicen Lali Alejandra es un nombre griego Sí Significa la salvadora La protectora del hombre Sabes mucho de nombres ¿Y quién sos? Creo que todos acá nos estamos preguntando eso Sí Hice mal la pregunta En realidad es ¿Por qué estás acá? Perdí a mis viejos Y a mi mujer en un accidente Yo manejaba Y estoy acá Para tratar de entender Para Para poder vivir sin culpa Sin rencor Buscándome Buscando paz ¿Y vos? Me enamoré de un hombre Quedé embarazada Y me di cuenta que Que ese hombre tenía una relación De tres años con otra mujer Y que Y que estaba embarazada en simultáneo ¿Estás embarazada? Sí Te decepciona ¿Por qué dejaste que te besara? Porque Porque también Estoy buscándome Necesito Encontrarme Y saber que puedo Volver a sentir algo Por otro hombre Me gustas, Dalí Me gustas mucho ¿Cómo? No puede ser Tranquila, Dalí Se te acuerde Tranquila, Dalí Se te acuerde ¡La puerta, Sofía! ¡Le van a pisar los pies! Ojito, ¿qué haces acá? ¿Qué es eso? Pero vos no acabás de traer Pero vos no sos que ¿Pero quién es Zambito acá? No, 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 señor Viviana Es mi hermano Gemelo ¿Mi hermano Gemelo? ¿O es este? Sí, sí, sí Somos dos gotas de agua Pero ojo, yo soy el original, ¿eh? Ojo Lo que pasa es que Él ahora es bueno Y bueno Se parece bastante Y Carla Claro, y Carla Ahora no sabe A cuál de los dos darle pelota Si son dos gotas de agua ¿Qué quiere que haga? Yo te digo una cosa Te aconsejo, ¿eh? Quedate con uno por lo menos Que alcanza y sobra No le devola a ninguno de los dos ¿Qué? Carla, Carla Don Luis, ¿cómo me dice eso? Por favor, métame en ficha Me está tirando el bombo Miren lo que estoy haciendo Porque acá lo que va a pasar Es lo mismo que le pasa a Juan Con las dos chicas ¿Vos qué querés? ¿Sufrir como Lali? ¿Como mi hija? No, 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 yo la amo a Carla Bueno, y, bueno Yo creo que soy como Zambito Y tener una novia como Carla Ni la mitad de uno Hacer entre los dos ¿Qué van a comer mis comensales? Uy, la puta Me he morido de hambre ¿Uno me lejos de ser? Pero por favor Para eso estoy Luisito, ¿qué va a comer? Veneno Qué carácter feo Luis que tiene De verdad, feo No te pongas mal vos, papi Por favor, no te pongas mal No puedo ni preguntarte cómo está Tienes que ser fuerte, mi amor Mi chiquita La vida te va a dar revancha Lo buscamos con mucho amor Este bebé lo buscamos con mucho amor Era lo último que quedaba de ese amor La vida se te va a colmar de alegría Yo ya tenía alegría Yo tenía al hombre que quería Y íbamos a tener un hijo juntos Y ahora no sé dónde se fueron los dos No tengo a ninguno de los dos Cada hija Uno de los dos Están acá en tu corazón Y ahí se van a quedar Entendeme Este corazón va a dar mucha vida Este corazón va a dar muchos hijos Muchos hijos Porque tiene mucho amor para dar Hija mía Vos sos fuerte Y lo vas a superar Vas a ver Sí, voy a poder Voy a poder Y voy a poder sola Yo lo sé Sola no Sí No Yo te voy a ayudar Y vamos a salir juntos de esto No, no Sola Sola yo voy a poder ¿Qué pasa? Está Juana afuera Y quiere verte No No, yo no lo quiero ver Yo no lo quiero ver Por favor, decirles que no lo dejen entrar Yo no lo quiero ver Por favor, te pido Papi Dame, chiquita Fue Fue tenso Fue tenso Pero bueno, pude hablar con mi abuelo Con mi tío Y darles Darles mi punto de vista ¿Y? Y nada Les dije que Que para mí había que Que vender la casa Este chico es fantástico No, él es sorda en polvo Es divino Y es todo mío Vos tenés muchas condiciones, Ariel Bueno Vos sos un chico con mucha determinación ¿Te lo dijeron eso? De verdad Eso no se aprende en ninguna escuela, ¿eh? Es como tus rulos No es permanente Son rulos ¿Entendés? Sí, sí, sí Te quiero ofrecer un trabajo en mi empresa ¿En serio? 5 mil pesos por mes ¿Te parece un chiste? No, no No, no, no Todo lo contrario Me parece Me parece alucinante 3% en todas las ventas Mirá que son ventas de 500 mil pesos 5 millones de pesos Sacá cuenta Vos estás sin trabajo, ¿no? Sí Ando medio flojo en ese asunto ¿Querés andar medio fuerte en ese asunto? Sí, sí Aceptá lo que te ofrezco Sí, sí, acepto Acepto Ariel A partir de hoy tu vida cambió Te felicito Chin, chin Chin, chin Chin, chin Hola Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Dani ¿Quién te avisó? Fui yo Gracias por avisarme ¿Cómo está Valeria? Quisiera verla Y mira Por ahora solo quiso ver al padre Perdón ¿Cómo está? Está mal Está mal Tratando de asimilar todo y Hay que ayudar Hay que ayudar a que supere esta crisis natural Por la pérdida Perdóname, Patricio Pero preguntó por mí Yo le pregunté si Si quería verte ¿Sí? Patricio, a mí me gustaría verla ¿Le podés preguntar si puedo pasar? ¿Le podés preguntar? ¿Le podés preguntar si puedo pasar? 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 CC por Antarctica Films Argentina